Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy aquí de nuevo hoy para traeros el vídeo ya del cuento colaborativo Cuento que hicimos entre unas cuantas personas, concretamente entre 12 personas Entre 13 personas Del vídeo que os dejaré por aquí Como sabréis, para los que no ser la primera vez que veáis este vídeo Yo propuse un relato colaborativo Empezando con una frase de un relato del libro de Juan José Millás Que había recomendado anteriormente Y dije que lo continuaseis hasta 10 comentarios Entonces, al final de la mañana ya se habían acabado los 10 comentarios La gente me decía, quiero más, quiero más Y entonces, bueno, pues lo voy a leer ahora, lo vamos a resolver Al final ha habido 10 comentarios Hay dos repetidos de esos que yo comenté Que si hay dos doses o dos treses Igual borraba uno Entonces yo los he podido mezclar más o menos Abajo voy a poner todo el cuento escrito Con el nombre de quien ha participado Y aquí también lo voy a decir, ¿eh? Ahora, pero también lo pondré abajo Y ahora además lo voy a leer Entonces como dos personas muy interesadas me dijeron Que qué pena que otro día dejara más margen y tal Como el final del comentario 10 era muy abierto Que yo le dije a Cábalo y me dijo Es que quería que quedase como suspense Voy a leer el 10 Y luego voy a leer dos que me propusieron Dos finales más Que propusieron dos personas más ¿Vale? Después os leeré Otro empiece de otro Para hacerlo otra vez Yo esto no lo quiero hacer muy seguido Porque sabéis que a mí me gusta hacer cosas variadas Y no me voy a centrar solamente en esto Pero como ha habido tantísima gente que me ha dicho Que le hubiera gustado participar Pues lo voy a lanzar ya Y voy a dejar hasta 20 comentarios O sea, al final de leer, de cuando lea esto Y decir quién ha participado Los finales, cómo han quedado, etc Que me ha encantado la imaginación Me ha encantado cómo escribís Bueno, me he quedado alucinada Aquí hay unas escritoras en potencia bárbaras O sea, me ha gustado mucho En el libro de Juan José Millas Este relato nada que ver con nada Con nada de lo que se ha hecho por aquí Con nada Es muy bueno ese relato Pero nada que ver El relato, lo que yo proponía Es que lo tengo aquí en el ordenador Que lo he copiado en un Word Y lo tengo todo aquí Con el nombre de la persona Las personas que han participado Os las voy a decir Es Paloma Domínguez Las cosas de Fati Rosmina Georgina Formenti Pili Jiménez Mike Canabella Easy Easy El clan de la alegría Love for Pink Que se llama Monse Caramelo 28 Isabel El rincón de Ana Mónica García Y Ana del canal Our Dream Together Empezamos Yo empezaba así el relato Habían comprado la licencia Y el coche a medias Durante el día lo explotaba él Y durante la noche su hermano Ahora ya viene el segundo comentario ¿Vale? Ya no voy a decir esto más Para que veáis todo Como ha seguido No voy a decir Quien ha dicho cada uno Porque lo pondré abajo También me explicó Que su hermano Le había dicho en varias ocasiones Que la noche era peligrosa Y que querían que se alternasen No ser siempre él El que hiciese el turno de noche El taxista de noche Estaba cansado de no poder pasar La noche con su familia Y propuso a su hermano Que hicieran cada semana Uno el turno de noche Claro, aquí A ver Un inciso Como cada uno Como cada persona hace un poquito Se repite mucho la palabra noche Si todo esto se hiciera luego bien Eliminaríamos repeticiones Pero bueno, yo lo leo Tal como lo ha escrito la gente Pero él no podía hacer el turno de noche María, su mujer Aún no había superado la muerte de su hijo Y era durante la noche Cuando más le necesitaba Para poder soportar La horrible sensación de pérdida Sin embargo Y pese a haber transcurrido ya dos años María estaba cada día más triste El taxista me dijo Que además de sobrellevar su propio dolor Tenía que estar pendiente de su mujer Y estaba absolutamente agotado Una noche mientras trabajaba Le ocurrió algo inesperado Un hecho que marcaría su vida para siempre Y que lo dejó estupefacto Llegando a un descampado Divisó a los lejos Una luz deslumbrante Que se acercaba veloz Justo cuando llegó a su altura El coche se paró solo Fallaron todos los mecanismos eléctricos del taxi Las puertas se cerraron solas Generando una sensación de angustia e inquietud Que se fue agravando a medida Que los hechos se sucedían Una figura se fue perfilando Como si viniera de la luz Y fuera a la vez la luz misma Toda la angustia inicial Se transformó en paz Cuando la mirada del ser atrapó La del hombre La mujer policía De increíbles ojos azules Preguntó con voz serena ¿Necesita ayuda? Y él con unos ojos brillantes Y abiertos como platos Respondió balbuceando ¿Eres un ser angelical? ¿O eres un ser terrenal? A lo que la mujer respondió sorprendida No, caballero Soy el agente Rodríguez Y este es mi territorio Sobre la ruta de hoy ¿Qué ha ocurrido? ¿Me enseña por favor los papeles del taxi? Lamentablemente no le puedo facilitar los papeles No tengo palabras para contarle lo ocurrido Pero necesito que me enseñe su placa Señor agente Este era el comentario número 10 Y esta persona Que era el rincón de Ana Lo dejaba así Como en suspense Y entonces Ahora vienen las dos propuestas Que os voy a decir de final Voy a leer esta otra vez la 10 Y seguimos Con una Y después La otra El comentario 10 De Ana decía Lamentablemente no le puedo facilitar los papeles No tengo palabras para contarle lo ocurrido Pero necesito que me enseñe su placa Señor agente En ese momento la figura del supuesto policía Se disolvió en el aire Una bruma iridiscente Lo envolvió todo Se giró Y su taxi ya no era aquel Una esfera metálica Con dos pequeñas escotillas Flotaba a un par de metros de sus pies En un mar gaseoso Su vida mísera de taxista Había acabado Estaba en otra realidad En un nuevo espacio y tiempo Luego de su largo infortunio terrestre Por fin Se sintió libre Es un final Es una Es una propuesta Una propuesta así De ciencia ficción Muy bien Esta propuesta la hizo Mónica Y muy bien Mónica Y ahora voy A la propuesta que hizo Ana Que no tiene nada que ver Leo primero la 10 Y luego otra vez La de Ana ¿Vale? Lamentablemente no le puedo facilitar los papeles No tengo palabras para contarle lo ocurrido Pero necesito que me enseñe su placa Señor agente Y en ese mismo momento Se despertó Su turno había terminado Hacía horas Le quedaba poco tiempo Para volver a coger el taxi Una ducha Una hamburguesa Una Coca-Cola Y listo Para recoger su primer cliente Una mujer se sienta en la parte de atrás Él la mira a través del espejo retrovisor Su corazón se acelera ¿Esos ojos? Durante el trayecto apenas hablaron Pero hubo más noches Siempre era su primera clienta Y poco a poco se fueron contando sus vidas Dos almas solitarias Dos almas nocturnas Ella satisfacía el placer de otros hombres Única manera que tenía de subsistir Él ya no quería conducir todas las noches ese taxi Demasiado hermosa Demasiado bella para dejarla siempre en el mismo lugar Para imaginarla en brazos de otros Ya no podía Una mujer y dos hijos esperándolo en casa No podía Como veis Nada que ver Me encantan las dos salidas Ana lo que ha hecho ha sido Transformarlo todo Diciendo que todo lo que había vivido Lo que habéis explicado las primeras Era un sueño Y entonces ha relatado otra noche diferente Otras noches Porque luego se ha esplayado más Y sigue un poquito más Que si la dejo a Ana Me hace aquí Una novela Bueno pues Esto es el relato Me ha encantado hacerlo Desde luego Si se tuviera que hacer seguido Se tendría que perfilar cosas Como repetición de frases Como Verificar bien lo que ha escrito la persona anterior De que si era un personaje femenino Masculino Pues seguir con eso igual Y se perfilarían algunas cosillas Pero que bueno Que en general Ha seguido una línea Porque ha habido dos o tres Que es que Continuaban Porque hay una que acaba Incluso diciendo Y dijo Y la otra persona Que tal tal y tal Señora gente O sea Es que habéis continuado Maravillosamente Me ha encantado Ahora me gustaría que me dijerais En comentarios ¿Cuál de las dos? La del Estraterrestre es esto La de las Bueno yo entiendo eso Una esfera metálica Con dos Con dos pequeñas escotillas Flotaban un par de metros de sus pies En un bar gaseoso Entiendo que es como una especie De eso De tercera dimensión Era otra realidad Que dice Mónica Y luego está otra Del sueño Que Que propone Ana Decidme Cuál de los dos finales Os gusta más Y ahora os voy a leer Como decía Otro empiece De un relato Y voy a dejar Veinte comentarios Y Pues igual que este Y el veinte Pues cerrarla Yo haré mi cierre Y lo pondré Esta vez Participaré yo en el final también Me mojaré A ver que os parece ¿Vale? Venga No sé cuándo lo resolveré Ya digo después Porque Tengo más vídeos entre medio Volvemos a coger el libro Y voy a abrirlo Al azar Ella estaba instalando Un programa en el ordenador Cuando él entró en la habitación Y confesó Que se había convertido ¿Convertido en qué? ¿O a qué? Preguntó la mujer Ahí lo dejo ¿Vale? Aquí Sois vosotros Lo que tenéis que Darle a la imaginación Y escribir Y escribir Como siempre poner Comentario uno El uno El dos El tres Bueno el uno Lo voy a poner yo Pues el dos El tres Hasta el veinte Aparte me decís Esto de que Con cuál final Os quedáis ¿Vale? Pero lo que sea De seguir el relato Numeradito ¿De acuerdo? Muchísimas gracias Me hizo muchísima ilusión Estaba súper contenta Lo puse en el stories de Instagram De decir Estoy súper contenta Qué éxito está teniendo este vídeo Porque además a mí me encanta Hacer esto O sea que Bueno Y lo voy a hacer más Lo voy a hacer más Si sigue gustando Pues repito Muchas gracias Por ver el vídeo Por la participación Si os ha gustado Darle a un like Y si compartís En vuestras redes sociales Más gente Podrá participar Y más gente Me conocerá Hasta otro lado amigos Os quiero mucho